¿Nueva actividad para el fútbol playa de nuestro país? Sí, prácticamente pues estamos activando los sectores previa a lo que va a ser la Liga Nacional de Fútbol Playa en el mes de agosto. Ya prácticamente tenemos dos cuadrangulares que desarrollamos en Isla de Méndez y la otra en Apulo. Ahora pues vamos a tener esta en Rancho Viejo, es la cuadrangular de las islas, donde va a estar involucrada Isla de Méndez, La Pirralla, San Sebastián y El Espino. Y entonces luego vienen otras cuadrangulares aquí para zona de occidente y una para centro oriente, tratando de motivar y activar cada uno de los sectores para que lleguemos a un buen ritmo a lo que sería la competencia oficial del lanzamiento de la Liga. Entonces primeramente Dios se está dando la parte de la colaboración de los gobiernos municipales junto pues con la empresa privada y pues de la mano siempre con la Federación de Fútbol. ¿Sobre la Liga en agosto ya hay una fecha precisa? No, está para en agosto, ¿verdad? Yo creo que lo más seguro que va a ser para finales, ¿verdad? Porque tenemos que adecuar pues a algunos casos que están pues por afinar, pero sí lo importante pues que los casos más gruesos ya están pues como son los patrocinadores y eso pues yo considero que poco a poco se van a ir dando a conocer pues en una conferencia de prensa porque queremos dar a conocer todos los detalles bien específicos con respecto a la Liga. ¿12 equipos o dijiste? No, 12 equipos, 12 equipos. Yo sé que hay algunos sectores que están por, que quieren participar, no quieren quedar afuera, pero eso va a ir poco a poco. Primeramente ellos a medida vayan avanzando los torneos se van a ir incorporando pues a otros equipos de las diferentes zonas del país. ¿Y hay nombres de los 12 equipos? Este, mira yo considero que prácticamente pues tenemos 6 en centro occidente, ¿verdad? Donde está Metalío, está La Barra de Santiago, está Conchalío, está Laú, está Apulo y está San Isidro Cabaña. En centro oriente tenemos San Marcelino, la Costa del Sol, Isla de Méndez, Rancho Viejo, está El Espino y Tamarindo, ¿verdad? Entonces prácticamente esos son los 12 sectores que estarían participando a la inauguración de esta competencia.